El plantel de las plebes sufrió pero al final consigue la victoria en su compromiso ante bachilleres. Dentro de la categoría también libre de fútbol rápido rachito de Papantla, duelo en el que sumaron 3 puntos más con números finales de 3 goles por 1. Un partido que se efectuó sobre la cancha principal de esta liga donde ambos equipos saltaron al terreno de juego con su mejor cuadro ya que los puntos en esta fase del torneo comienzan a tomar gran importancia para las aspiraciones o no posible clasificación a las finales. El plantel de las plebes logra la victoria en conseguir las anotaciones por el conjunto de Erika Francisco y una más en la liga Pérez mientras que cerró el marcador para las albicelestes un claro autogol por parte de la saga del conjunto de bachilleres. Por las servinegras de bachilleres estas no pudieron hacer nada más en el partido al solo anotar en una ocasión por la vía de Virginia Morales que logró destacar para su equipo contra la cancha, este plantel tendrá que mejorar en esta fase final del torneo si desean colarse a la energía por el título. Edwin González, Pasión Deportiva.